Llega el día más importante de 2023 por el momento. Vamos a comentar los diferentes escenarios que tenemos, según lo que diga Powell, según lo que haga Powell, según lo que haga la FED, la Reserva Federal de Estados Unidos, en cuanto a los tipos de interés del dólar y la posterior rueda de prensa que va a dar a las 8 de la tarde. Por lo tanto, hoy, 8 menos cuarto, aquí en este canal, os quiero a todos en el directo que vamos a hacer, de 8 menos cuarto a 9, 9 menos cuarto más o menos, una horita, horita y algo, para comentar lo que ha pasado y lo que ha dicho y lo que ha decidido. Pero en este vídeo antes, vamos a comentar los diferentes escenarios que tenemos de cara a dentro de unas cuantas horas. Recordad esta imagen, chicos, os la puse ayer, pero os la vuelvo a poner como resumen, en la que Powell nos dijo en diciembre que iban a mantener los tipos todo 2023, en torno al 5,1, 5,2 o como poco 5%. Con esta subida de 25 puntos básicos, los puntos se encontrarán en 4,75%. Por lo tanto, quedaría otra subida adicional más. En marzo. Si no es así, si no van a subir más los tipos, si Powell hoy dice que hay una pausa y que puede que los bajen dentro de poco, el mercado se lo tomará bien y volará. Pero Powell creo que tiene miedo de entrar en una espiral inflacionista, ya que el desempleo no ha aumentado, sigue bajo, y la inflación sigue alta. Por lo tanto, no lo vería muy coherente. Pero no somos adivinos, así que no sabemos lo que va a decir Powell. No obstante, ya sabemos, ya sabéis lo que creo que es más probable. Y el otro escenario es que vaya a subir ahora 25 puntos básicos. En la siguiente reunión de marzo, otros 25 puntos básicos. Y dejarlos ahí al 5% durante el resto del año. Si es así, os digo y creo fervientemente que no hemos tocado el suelo ni en Bitcoin ni en las bolsas, ni en el SP500, ni en Tesla, ni en Apple, ni en Facebook, ni en el Nasdaq, en nada. Si no es así, evidentemente, es posible que los suelos los hayamos visto. Así que hoy a las 8 y media, 8, la subida de tipos, 8 y media, la rueda de prensa, se decidirá el futuro de este año en cuanto a la renta variable y Bitcoin. Recordad que Bitcoin simplemente es un activo de riesgo que exagera, exacerba el comportamiento de la renta variable. Por lo tanto, cuando la renta variable cae bastante, Bitcoin cae el doble. Cuando la renta variable se comporta muy bien por todo el estímulo fiscal monetario, QB sin límite y todo esto, pues Bitcoin lo hace de mejor manera subiendo hasta un 1000%. Por lo tanto, tenemos escenario malo, el que yo creo que va a ocurrir, y escenario bueno, que como estamos expuestos en Bitcoin, un 80%, pues para nosotros sería bueno. Y como no somos adivinos, vamos a prepararnos para los dos escenarios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos al gráfico. Muy bien, chicos, estamos en el gráfico de Bitcoin contra el dólar. En gráfico diario de un día cada vela es un día. Y lo que estamos viendo es que sigue en la misma zona, como dijimos, no iba a salir de aquí hasta hoy. Y todo depende de lo que hagamos hoy. Por técnico, evidentemente, parece que estamos en una sobrecompra con divergencias, como estamos yendo por aquí. Como os dije ayer, no voy a repetirlo. Y sabemos que en cuanto salga el dato de inflación, si es de 25 puntos básicos, puede que el activo se comporte de forma volátil hasta aquí. Pero lo que importa no es la subida de tipos, sino la rueda de prensa posterior, donde van a aclarar qué es lo que va a suceder. Cómo van a actuar los siguientes meses, las siguientes reuniones, qué van a hacer, si van a pivotar, si van a pausar, si van a subir un poco más y pausar. Ya lo veremos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros para cubrirnos las espaldas? O mejor dicho, ¿qué no vamos a hacer antes del evento? Regala número uno del trading, antes de un evento macro importante, no operes. No operes. No hay que operar. Porque pase lo que pase, va a haber volatilidad. Si operas aquí, puede que se vaya hacia arriba y te cruja vivo. Puede incluso que estés en short, pero antes suba y después vaya hacia abajo y te comas un pito. Así que no, no chicos. No hay que operar antes de eventos macro. Porque te saltan stop loss, sí o sí, porque va a haber subidas y bajadas con mucha intensidad. Y lo sabéis de distintas reuniones que hemos vivido en directo en diciembre, en octubre, etc. ¿Vale, chicos? Ya tenéis experiencia en esto. Por lo tanto, hoy a las 8 menos cuarto, palomitas. Cogeros unas palomitas medianas del cine, una pesicola, os ponéis a comer y beber viendo mi directo. ¿De acuerdo, chicos? Es broma, ¿eh? Pero bueno, ¿me entendéis lo que quiero decir? El sentimiento de lo que os estoy diciendo es básicamente que no tenemos que apostar a un lado o a otro. Y habrá gente que diga que al final el precio se hunde, dirá, ¿Ves? Yo acerté, estaba seguro de que iba a bajar. No lo sabía ni tu abuela, tío. No lo sabía ni Powell cinco minutos antes de subir al escenario. Así que no digas tonterías. Lo que está claro, y eso es verdad, es que en esta situación tenemos dos alternativas. No hay tres ni cuatro, solo hay dos opciones. O subimos un poco más y pausa, o desde aquí pausamos y luego pivotamos. Si Powell dice, deja un poco entrever, que va a pivotar dentro de unos pocos meses, el mercado se lo tomará bien. Sin embargo, si dejamos esto hasta septiembre, octubre, noviembre o incluso a finales de año, con unas tasas un poco más elevadas que esta, el mercado se lo va a tomar muy mal. ¿Por qué? Porque va a empezar a ver que se le va un poco de las manos toda esta situación. Así que, como mucho, podemos subir en la situación mala hasta estos puntos antes de darnos la vuelta. Si es la situación, como digo, mala. Por eso os digo que no os pongáis ni apalancados ni nada antes de un evento macro. Pero claramente, si la situación es buena, podemos ver niveles muy rápidamente dentro de unos días de 27.000, etc. A mí me da igual, no podemos descartarlo. No obstante, ya os digo que yo no creo que pase esto, no es lo más probable ya que tenemos muchas cosas que nos dicen que la economía de momento aguanta pero la inflación no y que el sentimiento de los insiders, los que saben, de NICTI miraos, es el susurrador de la Fed y del resto de élites y de economistas que llevan en este mundo 30 años es que la cosa no está bien en cuanto a la inflación, que no está controlada y que creen que Powell no va a relajar, no va a abrir la mano y por lo tanto lo que pensemos nosotros importa una mierda comparado con todo esto. Tenemos que traer datos objetivos, no decir porque sí, porque me tenéis que creer y esto va a pasar porque sí, no, porque sí no, no es creo que, creo que y pienso que son amigos de Tonteque, eh, aquí se viene a traer datos objetivos que no os los voy a poner otra vez porque ayer os traje un par de recordatorio de hace ya una semana o dos y os he traído durante las últimas dos semanas mil cosas, por lo tanto hoy no va a ser ese tipo de vídeo, ¿de acuerdo? Simplemente es un previo al directo de hoy. Veis que en Bitcoin estamos en 23.000 casi redondos y estamos esperando a ese punto. Estamos en una estabilización del precio después de haber caído hace dos días y haber rebotado un poco ayer. En el caso de la bolsa seguimos en plena línea bajista esperando a romperla si las noticias son buenas, esperando a perderla si las noticias son malas. Es que no hay nada más que decir, simplemente tenemos que esperar, esperar y esperar. El Nasdaq por encima de la línea de tendencia pero luchando estos máximos que vemos por aquí que dijimos que eran los más importantes los puntos pivote que de superarlos pues sería como superar la línea bajista en el S&P 500 pero todo depende de lo que hagamos hoy. Por lo tanto, como no tenemos nada más que decir porque simplemente tenemos que esperar a lo que diga hoy Powell vamos a dejar el vídeo por aquí 8 menos cuarto directito Inversión Cripto en este canal. Soy Nacho espero que te haya gustado este vídeo y si es así por favor dale like porque es la forma que tienes de que este contenido se muestre suscríbete y mírate mis tutoriales hasta luego chicos